de salud, directora del área de salud de Villa del Totoral, vamos a conocer la situación epidemiológica de nuestra Villa, que hace que las autoridades locales hayan tomado la determinación de continuar, aparentemente, con la fase 1. Esto está confirmado, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, sí, buen día. Sí, está confirmado y es una decisión que se ha tenido que tomar en virtud de la situación epidemiológica actual. Bien, ¿cuál es esa situación que ha hecho que ustedes tengan que marcar la continuidad de la fase 1, doctora? Bien, normalmente, hasta donde tenemos conocimiento de la progresión de la enfermedad, que son aproximadamente 14 días de evolución de los pacientes que pueden comenzar con síntomas a partir del diagnóstico o en el caso puntual de que el diagnóstico no se produzca, debemos evaluar 14 días de esos pacientes. Es que por ahora nosotros no nos queda otra opción que seguir con las personas que están con sospecha de contacto estrecho, de positividad en aislamiento de sus domicilios por 7 días más. Eso implicaría ver la evolución de esos pacientes, evaluar si han tenido síntomas, si generan algún tipo de complicación y coordinar la salida de esos pacientes a donde requieran internación o no. Les estoy sincera, lo que generó gran preocupación la semana pasada, al inicio de esta cuarentena, fue la saturación del sistema de salud local y la derivación de pacientes de mediana edad que no tenían comorbilidad, es decir, que no eran pacientes diabéticos ni ancianos, y que tuvimos que derivarlos a otros puntos de mayor complicidad para internación con complicaciones de la enfermedad. Es decir, doctora, es decir, esto que se suele comunicar o dar a conocer desde el inicio de toda esta situación, donde no había, se creía, un problema serio sobre cierta edad o grupo etario, sobre todo los jóvenes, que iba a pasar como algo leve, como una gripe fuerte. Ha quedado claramente demostrado con estos casos que usted me acaba de decir, de que requirieron internación, a pesar de ser jóvenes, porque se complicó un poquito. Es así. Creo que esa fue la situación más preocupante, porque en un día, día viernes, tuvimos que trasladar tres pacientes a internación, y después hubo pacientes que terminaron en terapia intensiva. Eso es lo que complicó mucho la situación, y que definimos que debíamos ser estrictos en el tema del control y del aislamiento, porque lamentablemente esta es una enfermedad en donde podés pasar asintomático, podés tener síntomas leves, pero nadie tiene asegurado de que no va a requerir una internación en terapia intensiva con esta enfermedad. Bien. Doctora, ahora la dicotomía sería fase 1, sí, fase 2, fase 1, sí, fase 1, no, por la cuestión de los comerciantes que se están manifestando en este momento en las calles de Villa del Totoral, consideran ellos de que se les tendría que dejar trabajar con todas las medidas de seguridad que ellos ya tienen, porque según lo que saben, no se originó el contagio, la proliferación del COVID-19 en los negocios o en la cola de un negocio, han tomado todas las medidas. ¿Qué se le dice al comerciante que va a tener que estar siete días más cerrando sus puertas y muchos tal vez dicen ellos que no van a soportar este simbronazo económico? Sí, es totalmente entendible, creo que es una situación que nos traspasa a todos, el tema de lo económico es una realidad, el tema social también es una realidad, hay mucha gente que está pidiendo salir de las altas de aislamiento para volver a trabajar y uno lo entiende, por eso desde la municipalidad le estamos solicitando y pidiendo al intendente que creo que ha cumplido en ese aspecto lo que hemos requerido, es la asistencia de esas personas que tienen que quedarse en su casa y que no han podido salir a trabajar, sobre todo aquel que se gana el peso el día a día, entonces por lo pronto hay una situación clara que es la real, que es la epidemiológica, la médica, la sanitaria, que lamentablemente no tiene variables y factores que nos exceden y que no es matemático, no podemos definir quién se va a contagiar y quién no, tal vez inclusive viviendo en la misma casa, así que hay variables que no podemos manejar y el tema de la circulación y del contacto, del aislamiento que no, o del distanciamiento social que es la medida que estaba anteriormente, muchas veces no se ha cumplido y creo que las reuniones familiares han sido muy específicas en el brote, no digo que ha sido lo único, pero por eso te digo, no hay nada matemático en esto, pero sí tenemos que tratar de parar esta situación y de a poco por supuesto tener que ir reanudando todas las actividades porque es lo que necesita toda la sociedad. Doctora, usted ahí hizo hincapié en algo, en las reuniones sociales, este ha sido el detonante, usted me dice que no ha sido el único, pero ha sido el más importante a la hora de hacer la trazabilidad, ustedes para determinar de dónde provino el contagiado, los contactos más cercanos, han establecido de que realmente las reuniones sociales han sido el detonante de toda esta cuestión. Y es un factor que ha sido muy importante y predominante, en definitiva en las reuniones sociales o en las reuniones familiares nosotros descuidamos todos los elementos o las medidas de protección que debemos tener con esto. Estábamos en una zona blanca, en teoría no había transmisión, pero debíamos continuar justamente porque el virus circula y donde haya circulación, por más que se trató de frenar de todos lados, nosotros no tenemos la seguridad de quién puede estar transmitiendo, transportando el virus. En definitiva, las medidas de protección, de aislamiento, de distanciamiento eran fundamentales. Por supuesto que en una reunión familiar uno se saca el barbijo, comparte cosas, no hay distancia y lamentablemente eso también conlleva a que pueda haber una cantidad de personas afectadas. Pero bueno, creo que tiene que ser gradual, creo que entre todos estamos poniendo todo lo que hay que poner para que esto, frenarlo, es un sacrificio para todos, es un sacrificio para todos. Yo estoy, hace el personal del hospital, el personal de la municipalidad que está trabajando permanentemente, ha dejado hijos, familias, está hace unas semanas, hasta últimas horas tratando de parar esto, de buscar los contactos, de estar en seguimiento de las familias. Se está haciendo un sacrificio enorme, por eso no quería la oportunidad de recalcarlo esto porque ese sacrificio necesita tener un cierre con una calma en toda esta situación que ha generado muchos contagios. Hay mucha gente que está con los síntomas, tal vez diagnosticado o no, eso también ha sido una cuestión que nos ha complicado por el tema de los hisopados y el laboratorio central. Usted dice que es un sacrificio colectivo, que todos estamos haciendo un sacrificio, pero me voy a poner en lugar de un comerciante que no puede abrir las puertas, o una empleada doméstica que no puede trabajar, y es distinto, ¿no? Los sacrificios son diferentes, cuando no tenés nada que llevarle a la panza, se complica un poco la situación. ¿Ustedes han pensado habilitar, contemplar, flexibilizar esta fase 1? Además, teniendo en cuenta, perdón doctora, buen día, Eduardo lo saluda. Teniendo en cuenta que, buen día, venimos postergando y venimos colaborando de alguna forma desde el 19 o 20 de marzo. Digo, no sé si es que esto arrancó ahora hace 7 días, digo, ¿qué hace o qué postura o qué realidad tiene que vivir una persona que vive del día a día de su trabajo y tiene que comer de eso, o tiene hijos, o tiene que pagar un montón de boletas y realmente ve como perdidos todos estos 15 días? Sacrificando y entregando cosas aún. Sí, totalmente, es totalmente entendible y yo, lo que nosotros vamos de salud, lo que vamos a tratar, es de concientizar, concientizar a cada uno de los positivos que le he dado el alta, les he pedido, porque ahora el tema del alta no es volver a hacer un hisopado y asegurarnos que no estás transmitiendo el virus. Entonces, a cada uno le estoy pidiendo que, por favor, que se cuiden, que usen tapabocas, que usen barrijos, que usen todas las medidas de seguridad. Si nosotros tuviéramos la seguridad de que esto se va a cumplir, de que esto va a ser estricto, probablemente, y si vamos a ir abriendo actividades, porque eso es lo natural, es lo normal, es lo que tenemos que llegar porque la gente necesita trabajar. Yo considero, y según lo que ha hablado el Intendente, vamos a ser graduales, vamos a evaluar toda la situación y supongo que va a depender de todos. Esta cuarentena se tiene que terminar y este brote, porque estamos hablando de un brote, cuando hablamos de un brote es la aparición de un caso, de una enfermedad que normalmente no la había, bueno, nosotros este brote surgió con una transmisión, que es la que tiene este virus, que es una transmisión que se quintuplica, es decir, con una persona que se contagia, puede contagiar a cinco. Entonces, esa es la situación. Que puede ser un cuadro leve, que puede ser un resfrío, que puede ser asintomático, pero también puede terminar en terapia intensiva y intubado. Y nadie tiene la seguridad de cómo va a evolucionar su enfermedad y este virus en su cuerpo. En definitiva, creo que es una cuestión que la última palabra la tiene cada persona cuidándose cada uno y cuidándole que tiene la vuelta. A grandes rasgos, ¿no están las condiciones dadas entonces para flexibilizar absolutamente nada, por lo que entiendo? Yo creo que hay que hacer un último esfuerzo. Están apareciendo algunas situaciones que ahora nos hacen ver que probablemente esto en siete días no se puede parar, en ningún lado se ha parado en siete días y volvemos a la actividad normal, eso no ha pasado en ningún lado. Pero considero que se va a ir evaluando, tal vez cada 48, cada 72 horas se evaluará la progresión y lo importante también es definir que de una familia organizarse, si una familia tiene que salir, que salga uno, que no salgan cinco. Entonces, si nosotros hacemos ese sacrificio en unos días, va a ser el último. Entonces, probablemente vamos a estar entrenados para más adelante continuar en esa situación de cuidado personal y de cuidado comunitario que es lo que estamos necesitando ahora. Doctora, hablemos de cifras. ¿Cuántas personas tenemos hoy con COVID positivo en Totoral? Bueno, tenemos 48 horas actualmente que están positivos actuales activos, porque dimos de alta 10, ahora inclusive di de alta dos pacientes más que fueron uno de los iniciales. Así que hay 10 personas que se han recuperado. Sí, se han recuperado. Y de las internadas que teníamos, teníamos cinco pacientes internados, que inclusive eran pacientes que estaban internados en Córdoba, que no pasaban a Totoral a Córdoba, sino que estaban internados ahí. Bueno, ya hay pacientes que están recuperados en su casa. Y bueno, continuamos con el chequeo de todos los familiares convivientes de pacientes positivos para ver la evolución, si hacen síntomas, si no hacen síntomas y controlar el... y sobre todo detectar ahora a los pacientes sospechosos. Que en ese caso, la complicación que hemos tenido, y que eso yo trato de explicarle a cada uno de los pacientes, a cada uno de los que se ha realizado y sopado, que los diagnósticos están demorados por una cuestión que nos excede, que la provincia está excedida en el laboratorio central. Creo que la pandemia afectó en este mes muchísimo a muchas localidades. Entonces, los resultados inicialmente no están. Entonces, tenemos que hacer otra evaluación a la hora de decirle a esa persona, usted puede salir y circular sin el riesgo de que pueda seguir contagiando, que no es tan simple así, de decir, cumplo 14 días y ya puedo salir. No, tenemos que evaluar síntomas, tenemos que evaluar la situación de esa persona en particular, del último contacto con el positivo. Es toda una estrategia para tratar de proteger al resto de las personas y sobre todo concientizar a esa persona que se va de alta, de que siga manteniendo los cuidados, de que se proteja a sí mismo y va a estar seguro de que no va a contagiar a nadie más. Doctora, ¿cómo evalúa desde el punto de vista sanitario y epidemiológico la decisión del gobierno provincial de habilitar reuniones familiares en este contexto, en esta coyuntura en el que se ha producido un cuello de botella en el laboratorio central y en el que se están aumentando considerablemente los casos en la provincia y sobre todo el tema de la ocupación de camas críticas COVID de terapia intensiva? ¿Cómo evalúan ustedes los profesionales médicos que se habiliten las reuniones al menos para mañana? Bien, yo entiendo que esa habilitación ha sido planificada, ha sido estudiada. Considero que desde el análisis político que no lo voy a hacer, yo no voy a opinar, pero sí desde los sanitarios tengo que decir que el único consejo que uno le puede dar a las personas, y más en total, por lo que nos ha pasado, es que más allá de que estén habilitadas, las evitemos. Si nosotros las evitamos y por ahora vamos a tener la seguridad de que no vamos a extender mucho más el tiempo de aislamiento, que es lo que más preocupa justamente por lo social, por lo económico. Entonces, creo que como en todos los aspectos que ha tenido este virus, hay una cuestión individual importantísima que genera un cuidado colectivo y que nosotros vamos allá de la cuestión técnica, de la cuestión médica. Hay errores en todos los aspectos, errores todos tenemos que asumir las culpas que tengamos, es una realidad. Ahora, hay cosas que no dependen matemáticamente de cada uno, entonces la idea y el tema de esto es tener conciencia de que depende de que todos hagamos el esfuerzo para que no progrese más, porque el colapso del sistema sanitario se va a presentar si esto continúa extendiéndose. Bien, doctora, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a usted. Hasta luego. Gracias.